Es Ará de la Torre en la Casa de los Famosos México, en la fiesta, en la Casa de Fantasmas, donde comentó nuevamente Ará de la Torre que él dijo que está muy mal el ambiente, que querían que dijera que está muy bien, pues no, realmente está muy mal. Dice, bueno, pero no me preocupo porque ya me van a sacar. Y escuchó Sabine Musié y le dijo, vamos a cumplir tu sueño. Y se fue caminando hasta inclusive ahí Karime y Brigitte le hacen burla porque fue como villana de telenovela. Y dice Karime que eso lo decide el público. Vamos a ver si es cierto, si es que se va Ará de la Torre el domingo. Por lo pronto te invitamos a que votes para darnos idea de cómo va el asunto en la Casa de los Famosos México. En Comunidad, ahí aparece la encuesta. Informó el Terco. ¿Tú qué piensas de esto? Chau, chau.